¿Qué onda parceritos? Bueno parceritos, acá les traigo una nueva manito para analizar aquí en el canal. Parceritos, y la mano es la siguiente. Tenemos un jugador que es de MP, decide hacer Open Race, tipo de jugador parecido a un NIT. Y bueno parceritos, yo con esta mano pues la tengo en mi rango de Trivet, también a veces la tengo en mi rango de Colcal. Pero esta vez decidí hacer Colcal porque el único recreacional que estaba pues de la mesa era el que estaba en botón. Y pues yo quería que entrara a la mano. Decidí hacer Colcal y el recreacional entra era un jugador que pues yo lo venía viendo jugando y se metía a muchas manos. Entonces bueno por eso decidí tomar esa decisión. Y en las ciegas bueno habían dos regulares, los cuales bueno foldearon y vamos al siguiente flop. Bueno es un flop claramente que es muy bueno para nuestra mano, el cual pues no impacta mucho en el rango del jugador de MP. Y el jugador decide hacer una continuation bet. Bueno en esta textura pues yo sigo con mi plan para que entre el recreacional y decido hacer únicamente Col. En el cual bueno el recreacional decide foldear. El cual vamos al siguiente river, igual es un river que ahora si le impacta bastante al rango del rival. Tiene bastantes haces acá y decide meter medio pot. Bueno ahora si ya pues bueno ya se fue el recreacional y pienso que mi mano tiene bastante valor. Y decido bueno, decido resubir casi un por tres. Y en el cual recibo una resubida de nuevo el rival. Yo dije wow, bueno. Esto me olía como a unas cada un combo draw de diamantes. Y bueno pues tenemos acá una mano bastante fuerte. Si puede tener haces, pues si los tiene mala suerte. Y bueno pues pienso que acá pues bueno con lo que le queda atrás. Lo que también me va a quedar atrás a mi. Y pues pienso que de esta mano ya no me voy a tirar. Y pues decido jugar push y el jugador me hace insta call. Bueno parcerito entonces la pregunta es de esta manito. ¿Qué piensan que lleva aquí el parcero? ¿Con qué manos me hizo Col? Y el parcerito que ponga acá en los comentarios. El primero que ponga ¿Qué mano cree que lleva aquí el jugador? Bueno, le voy a regalar una revisión de manos para subir aquí al canal. Y compartir con todos los parceros. Y bueno parcerito recuerdan la manito anterior que teníamos. En la cual teníamos un jugador que hizo pen race. Yo decidí hacer un tribet. El mismo un forbet. Yo decidí defender esto. Fuimos a este flop. Jugué check. Jugador jugó check. Cabe este turn. Yo decidí convertir esta mano en farol. Metí medio pot. Jugador me paga. Y cayó este río. Y bueno la pregunta era del video anterior. Era ¿Qué hubieran hecho ustedes en este río? Bueno vamos a ver que respondieron los parceritos. Acá tengo la mano. Y bueno el parcerito Luis Silva dijo que jugaría check call. Porque su forbet fue muy pequeño. Y cree que tiene asjotas suited o dieces. Martín Rojas dijo el parcero que jugaría check. Porque si tiene pares seguro que serán dieces. Y puede flotar con un diamante. Y bueno y que si apuesta el pagaría. Martín Rojas dice que jugaría check. Y Rainer el parcero dijo bueno está jodidísima. O check. Porque tengo check down. Y bueno chequeo llorando. Bueno les voy a mostrar que hice yo parceros. Bueno yo en el momento de esta mano. Si obvio ya dije bueno si me flotó. Debe tener unas reinas. Debe tener unos dieces. Y bueno lo más probable es que tenga un diamante. Y bueno pues yo la verdad. Decidí hacer una blocking bet muy pequeña. Tratando también de sacar valor de pronto. Si me quería pagar con un par reinas. O un par dieces sin diamante. Y decido pues hacer una blocking bet. De un 10% del bote en esta situación. El cual pues el rival decidió hacer call. Y me muestro reinas. Bueno pues la mano salió tal cual como yo pensaba. Esa era una de las manos que yo estaba apuntando parceros. Y bueno pues salió el plan. Le sacamos un poquito más de valor en la última calle. Y bueno parceritos. Entonces hasta aquí el videito. Ya saben para el parcero que responda. El primero que responda. Que mano lleva aquí el jugador en esta mano. Pues bueno le voy a regalar una revisión de manos. Para darle más movimiento aquí al canal. Compartir con ustedes. Y bueno el parcerito pues subimos las manos. Para revisar y hacemos un videito bien chévere. Listo parceros entonces. Si les gustó el videito. No olviden dejar su like parceros. Y nos vemos en un próximo video. Chao chao parceritos.